Seamos todos bienvenidos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Supliquemos para nuestro retiro espiritual la intercesión amable y eficaz de María Santísima. Ella, que recibió el don de la Palabra y la gracia del Espíritu, esté junto a nosotros en cada momento de este retiro, para que podamos vivirlo como camino de configuración con Cristo, y como apertura de nuestro corazón al don del amor de Dios Padre. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos reúne el amor de Dios. Ante todo, quisiera que viéramos este encuentro como una manifestación de su providencia. Consideremos, antes de empezar cualquier otra reflexión, qué regalo de amor es poder dedicar este tiempo a conocer mejor a nuestro Dios, conocernos mejor a nosotros mismos en Dios, recibir de su gracia, profundizar en su palabra, prepararnos para servirle con mayor amor, con mayor alegría, con mayor generosidad. Gracias muy especiales, verdaderos regalos, verdaderos regalos, verdaderos regalos del cielo, nos aguardan en estos próximos días, y por eso es conveniente que nuestro corazón esté abierto, esté dispuesto, esté agradecido. Vamos, fundamentalmente, durante estos días, así lo permita Dios, vamos a acercarnos al misterio de Dios Padre. Queremos conocerle, pero no solamente con nuestra cabeza, no solamente con nuestras ideas, queremos ante todo, conocerlo como Cristo quiso que lo conociéramos, como Padre nuestro, Padre que nos ama, Padre que nos ha dado la máxima prueba de ese amor, entregándonos a su Hijo. Bien dice la Escritura, tanto amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él, no perezca, sino que tenga vida eterna. Que no perezcamos, que no nos hundamos, que nuestra vida no sea un fracaso, que nuestra vocación no sea una ilusión que se diluye, que nuestros propósitos no caigan en el vacío. Todo eso es lo que significa que nosotros no perezcamos. Y eso, precisamente, es lo que Dios nos ha dado en su Hijo. Pero, además de darnos a su Hijo como propiciación, en sacrificio, para que fuéramos libres del pecado, nos ha dado también de su Espíritu. El don del Espíritu Santo en nosotros hace que podamos responderle en una clave semejante a la de Él. Claramente, nuestra capacidad de amor es muy, pero muy limitada. Pero Él acrecienta esa capacidad, Él lleva esa capacidad a un nuevo nivel, dándonos el don de su Espíritu, de modo tal que, aunque seamos criaturas, podamos, a través de esa acción del Espíritu, responder de un modo semejante al amor que Él nos ha dado. Y la mejor respuesta de nuestro amor no va a estar solamente en la alabanza y la gratitud, que, por supuesto, es el principio, sino, sobre todo, en nuestra configuración con Jesucristo, para que también nosotros podamos amar a nuestros hermanos como Él nos amó. Este es, pues, el comienzo de nuestras reflexiones. Este es el comienzo de nuestro retiro. Algunas indicaciones prácticas para un retiro espiritual. Primero, como en todo retiro, sabemos que Dios abre generosamente los tesoros de su bendición. Pero también debemos tener perfectamente claro que nuestra disposición, nuestro deseo de recibirle, se requiere. Es como cuando pensamos en el Sol. El Sol envía toda esa luz, todo ese calor que se vuelve vida. Los astrónomos nos dicen que el Sol se encuentra a unos 150 millones de kilómetros de nuestro planeta. Después de recorrer esa distancia inmensa, si tú cierras tus párpados, si tú cierras las ventanas y puertas de tu corazón, la luz del Sol no llega. Es decir, que para aquel que se cierra, el Sol no existe, el Sol nada puede. Ahora bien, no tiene que ser así. Nuestra respuesta al viaje tan largo que ha hecho su misericordia ha de ser la apertura de nuestro corazón. Así que la primera invitación es Dispón tu corazón para recibir. Recibir tanto que Dios quiere darte. Y cuando hablo de esta generosidad divina, no me refiero únicamente, ni principalmente, a estas predicaciones, aunque se ofrecen con todo amor. No. No. Me estoy refiriendo a todo lo que Dios hace en estos días. Por ejemplo, a través de la confesión, para quienes puedan hacer su confesión, a través de la comunión sobre todo, a través de la eucaristía, a través de la oración, a través de la inspiración que Dios te da. San Agustín decía al final de uno de sus sermones, ahora vaya cada uno a su casa. El Espíritu Santo les va a seguir enseñando mejor que yo. Eso decía San Agustín, quien era gran doctor de la iglesia. Así que nuestra disposición debe partir de una profunda confianza en quien es Dios, pero también de una gran responsabilidad. Ninguna disciplina exterior puede reemplazar la actitud interior. Además de eso, otras recomendaciones. Segundo, la primera es la actitud. Lo segundo, insistir en el silencio. son cosas que siempre hay que decir al comienzo de todo retiro. El silencio exterior que prepara, ayuda y custodia el silencio interior. Y llamamos silencio interior a la voluntad perseverante de quitar de nosotros lo que estorba, quitar de nosotros lo que no ayuda para este tiempo de encuentro con Dios. sin faltar a la caridad, esto significa aprecio por la soledad. La necesaria atención a las necesidades inmediatas del prójimo se da por descontada. Pero, pero, hay que tener en cuenta que Dios, en su bondad, quiere llevarnos al desierto. Acordémonos de las palabras que dijo a través del profeta Oseas. Yo la llevaré al desierto. Yo le hablaré al corazón. Por consiguiente, silencio y soledad. Tercer punto, yo no voy a dar muchas citas específicas de la Sagrada Escritura, pero sí voy a aludir a textos que están en la Biblia. Es muy buena idea, no solamente durante las predicaciones, sino también en todo el tiempo del retiro, tener muy cerca la palabra de Dios. Porque yo puedo citar un versículo específico, como lo que ya dije, de San Juan, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. yo puedo hacer esa clase de cita, pero esa cita que yo hago es apenas un versículo. Si miras el contexto, si vas al capítulo, si buscas por ti mismo esa expresión, ese pasaje, seguramente Dios tiene más para ti. entonces cercanía y atención a la palabra de Dios, tener cerca la Biblia. En cuarto lugar, considero que es siempre útil, y lo digo siempre, tomar nuestros apuntes. De nuevo, es solamente una manera de responderle al Espíritu Santo. si dos personas están sentadas una junto a la otra escuchando la misma predicación, te puedo asegurar que de manera ordinaria lo que le llama la atención mayormente a una no es quizás lo que llama la atención a la otra persona. ¿Por qué sucede esto? Pues porque somos distintos. Por supuesto que somos hermanos en Cristo, pero somos distintos. Tenemos necesidades diferentes, preguntas diferentes, pecados diferentes, y el Espíritu Santo quiere pulirnos, quiere bendecirnos y transformarnos a cada uno de nosotros. Es indispensable entonces que nosotros tengamos esa sensibilidad personal. Mucho ayuda en este sentido tomar algún apunte, una frase, una palabra que te llama la atención. Además, esto ayuda a que los ratos de silencio y de meditación no caigan en distracción. Sería, creo yo, un pecado desperdiciar tiempo tan precioso que Dios nos da. así que los apuntes ayudan. Después de estas recomendaciones prácticas, creo que llega el tiempo de entrar directamente a nuestro tema. Y nuestra entrada nos lleva a la primera reflexión. Esta charla la llamamos Las riquezas del amor del Padre. Por supuesto, hablamos de Dios Padre. Las riquezas del amor del Padre. Vamos a seguir una guía muy sencilla. Empezaremos hablando de una experiencia de vida. Luego, diferencia y complementariedad entre amor femenino y amor masculino. Este tema nos va a servir también más adelante. Nos va a servir para que podamos ubicar muchos textos bíblicos. Ya veremos a dónde nos conduce esto. Tengamos paciencia que ya llegaremos allá. Entonces, una experiencia de vida. Y hablaremos también de la orfandad que sufre el mundo. luego nos vamos un momento al Antiguo Testamento. Luego presentamos a Jesucristo Hijo de Dios Padre. Y por último hablamos de vivir como hijos. Esas son las cuatro partes de nuestra charla actual. Empecemos por la experiencia de vida. Nos damos cuenta que hay una gran hambre de amor en el mundo. Hambre de amor. Como sacerdote puedo decir que muchas veces cuando una persona se confiesa al entrar un poco en su corazón y preguntarse por qué ha hecho lo que ha hecho mal suele suceder que la causa es una búsqueda pero búsqueda desordenada del amor. Para mí el caso más claro es el de las relaciones afectivas que no convienen. Hambre de amor en todo el mundo. No hace mucho me comentaba una persona que tenía un gran cargo de conciencia se trataba en este caso de una mujer ella se prendó casi me casi podría decir se obsesionó con el amor de un cierto hombre un hombre casado a lo largo de los años porque fueron años que duró esa relación eso se llama adulterio varias veces esta mujer trató de dejar a esa persona su conciencia de cristiana le hacía ver que estaba obrando mal pero los vacíos los profundos vacíos afectivos que tenía otra vez la lanzaban a los brazos de ese hombre ese hombre tenía su esposa y sus hijos y ya ves sin embargo estaba en esa relación hay casos todavía más dramáticos en el caso de ella pues esta relación parece que duró muchos años y te repito es algo que le ha dejado una amargura le ha dejado una sensación de traición a su fe es una mujer creyente pero le ganó el tema del amor le ganó porque hay gran hambre de amor Dios le decía a Santa Catalina de Siena el alma la hice de amor y por consiguiente su primer alimento es el amor entonces partamos de esa base tengamos en cuenta que esta hambre de amor no desaparece por decisiones más o menos externas que nosotros tomemos pensemos en el caso de una persona que dice yo me voy a ir lejos muchas veces pasa que una persona se aleja pero su vida en realidad no cambia mi maestro de novicios a quien recuerdo siempre con mucho cariño tenía una expresión que sé que es frecuente el perrito se lleva sus pulgas entonces a veces el poner simple distancia no resuelve las cosas hay personas que consideran que tomando un camino de vida religiosa por ejemplo de consagración ya queda resuelto el problema afectivo ya tengo una consagración ya tengo un voto de castidad eso nos resuelve todo yo creo que aquí se aplica lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 17 de su libro nada más falso y enfermo que el corazón quien lo entenderá pero luego da una respuesta que nos da mucha esperanza yo el señor penetro el corazón sondeo las entrañas para dar al hombre según su conducta hay hambre de amor y sin amor nos llenamos de amargura y de tristeza y a partir de esa desagradable sensación de una soledad rechazada se cometen otros errores muchas veces hay vicios vicios en los que se caen vicios que tienen que ver con las profundas descompensaciones de un corazón que no ha recibido amor por eso sabemos que es tan frecuente que se den adicciones no es la única causa pero es frecuente que se den adicciones en las personas que provienen de familias seriamente disfuncionales no hay una relación exacta no estoy diciendo eso pero si hay una relación si hay una relación entre una familia seriamente disfuncional y la búsqueda de cierta compensación de cierta adicción incluso muchas confusiones en la identidad sexual vienen por ahí porque en personas que tienen una grande y profunda necesidad de ser amados no es de extrañar que allí donde encuentran una chispa de amor y si esto es en una persona del mismo sexo pues se puede producir fácilmente un gran apego y de ese apego pueden suceder muchas otras cosas entonces partimos de esa experiencia de vida hay hambre de amor en el mundo y hay hambre de amor también en nosotros eso no es malo lo que necesitamos es por una parte conocerlo reconocerlo sanarlo educarlo eso es lo que necesitamos hablemos de la diferencia y complementariedad entre amor femenino y amor masculino es todo un tema he tenido ocasión de referirme a este tema en más de una oportunidad aquí lo vamos a expresar de un modo muy resumido sobre todo porque como ya dije antes nos va a servir de base para algunas afirmaciones sobre qué significa hablar de Dios como padre y también las limitaciones de algo que yo no recomiendo hablar de Dios como madre no es buena idea la Biblia no lo hace debe haber una buena razón por la que no lo hace aquí nos basamos sobre todo en una exposición a la que he hecho referencia muchas veces una obra de santo Tomás que se llama las razones de la fe esa es una manera de traducir el título que en latín es de rationibus fidei hablando sobre la fe exponiendo presentando algunos aspectos de nuestra fe santo Tomás llega a ese tema de Dios como padre y entonces eso le lleva a analizar un poco qué significa ser papá y qué significa ser mamá y qué es lo que nos expone este santo nos muestra que por supuesto que hay amor tanto en el padre como en la madre pero hay características de diferencia y por cierto esto es bueno tenerlo en cuenta para comprender por qué los niños merecen tener papá y mamá si no se enfatiza lo suficiente esa complementariedad y diferencia que hay entre papá y mamá parece que daría lo mismo que estén o que no estén y por supuesto que no es así podemos decir repito de un modo resumido que el amor femenino es en general un amor de continuidad donde más se nota es en la maternidad física pero la maternidad física es la expresión del ser entero de la mujer la mujer no es mamá únicamente con un órgano de su cuerpo es mamá con todo su ser podríamos decir con su alma entonces en el amor femenino lo más típico es el amor materno y el amor materno es un amor de continuidad que quiere decir esta expresión quiere decir que la mujer mira al ser amado como una especie de prolongación de ella misma de hecho el bebé empieza siendo dentro de ella como una extensión de ella misma en un proceso físico fisiológico absolutamente precioso esa criatura se va independizando hasta que llega luego el nacimiento y luego la infancia y la adolescencia la juventud y a lo largo de todo ese camino la mamá de algún modo sigue sintiendo que es su niño que es su bebé aunque ya lo ve tan independiente eso se llama amor de continuidad por su parte el papá empieza a amar a la criatura de un modo diferente empieza a amarlo desde la noticia de que existe ama algo o mejor dicho ama a alguien a su hijo pero lo ama desde la distancia es amor en discontinuidad alguien podría decir que el amor de continuidad necesariamente es mayor bueno no entremos a discutir eso seguramente muchas mamás aman muchísimo y son un testimonio para todos nosotros esa parte no la discutimos pero a ver observemos algo observemos algo el amor de discontinuidad no tiene que ser menor el amor de discontinuidad significa en el fondo que el varón el papá ama a ese hijo o a esa hija por supuesto ama a ese hijo reconociendo la diferencia es aquí donde santo Tomás nos dice que es más propio hablar de Dios como padre porque hay una diferencia infinita entre el creador y la criatura nosotros no somos continuidad de Dios nosotros no somos una parte de Dios un órgano de Dios un apéndice de Dios una emanación de Dios nosotros somos creación de Dios y por supuesto que eso marca una diferencia entonces el amor de discontinuidad es lo propio del amor masculino por consiguiente el amor masculino es un amor que siempre busca darle al hijo amado darle el contexto es decir mira al hijo pero lo mira dentro de una realidad dentro de un contexto que es el mundo por eso el amor masculino bien entendido es un amor que ayuda notablemente a ubicarse ayuda a ubicarse ¿por qué? porque el amor masculino ve a la criatura en contexto entonces está mirando lo que es ese hijo pero está mirando también cómo es ese hijo en comparación con otras personas si es mi hijo lo amo dice ese papá lo amo pero me doy cuenta que a ver por ejemplo su rendimiento o su socialización o su manera de expresarse o su manera de ser no es en ese sentido el papá amando tiende un poco más a la exigencia la mamá amando tiende un poco más al soporte al apoyo y aquí se ve la hermosa complementariedad entre papá y mamá no es que la mamá sea simplemente cómplice del hijo y no es que el papá sea simplemente un capataz pero hay énfasis y uno de esos énfasis es que el papá suele jalar por así decirlo con su exigencia la mamá suele sostener más con su apoyo y entre la mamá que lo apoya y el papá que le exige repito son exageraciones pero nos ilustran entre la mamá que apoya y el papá que exige el niño crece a la vez con una gran seguridad sobre sí mismo y con una gran conciencia de todo lo que le hace falta papá y mamá yo creo que esto nos ayuda desde un punto de vista antropológico nos ayuda a ubicarnos bastante pasemos a otro punto este mundo nuestro es un mundo huérfano tanto de papá como de mamá hay mucha orfandad en el mundo mucha y por el tipo de retiro que llevamos por nuestro tema central yo quiero enfatizar el tema el tema de la orfandad de papá que duro que es eso por supuesto pueden darse errores y pecados y excesos y defectos en ambos pero debemos reconocer que muchas veces las fallas las fracturas en el amor paterno son más frecuentes por infidelidad por ausencia por machismo por egoísmo y por otras razones y por eso es necesario para cerrar esta parte de la experiencia de vida comentar un poco sobre las consecuencias de la ausencia paterna lo cual nos va a ayudar mucho para entender lo que significa acercarnos a Dios como padre porque ahí puede venir una tremenda sanación ¿qué sucede cuando a un niño cuando a un chico le falta este amor paterno este amor de papá ¿qué pasa en ese caso? resulta que llegando a la adolescencia el varoncito el niño necesita puntos de referencia podemos decir que sus necesidades más elementales sus necesidades básicas de afecto de alimento de cobijo las puede proveer la mamá pero ¿quién le enseñará a ese niño a ser un varón a ser un hombre? la figura paterna es muy importante a veces se crean relaciones enfermizas entre los niños varones y las mamás por muchos modos o de muchos modos me explico por ejemplo relaciones de manipulación esto que yo he dicho antes del amor de continuidad que es tan propio de la mujer eso también se convierte en una forma de manipulación en el caso del hijo una forma de manipulación entonces el hijo se vuelve caprichoso se vuelve exigente convierte a la mamá prácticamente en una empleada doméstica para él es muy triste sucede a veces la falta de referencia masculina le produce una serie de conflictos de identidad porque la persona que le ha dado todo la persona fuerte la persona que es referencia en su vida es una mujer y esto puede tener repercusiones también en la manera como él considera que debe ser como adulto pueden darse esos conflictos ninguna de las cosas que estoy diciendo es forzosa no es que tenga que ser así pero puede darse en el caso de las niñas es supremamente importante y lo hemos comentado varias veces el amor masculino paterno es supremamente importante y si ha faltado ese amor seguramente se necesita una profunda sanación ¿qué sucede cuando falta ese amor masculino paterno? pues un buen amor de papá un buen amor paterno es precisamente el que le enseña a la chica especialmente en los años críticos de su adolescencia le enseña lo que es ser amada sin ser deseada la diferencia entre amor y deseo la enseña un buen papá no tanto con discursos o palabras enseña con su manera de tratarla esa hija se siente amada por ese papá pero no se siente deseada y su papá es un hombre cuando una mujer ha aprendido a diferenciar lo que es amor y deseo con respecto a ella misma lo que es ser amada lo que es ser deseada pues tiene muchísima mayor madurez y discernimiento para toda relación afectiva posterior porque esa mujer cuando vaya a ser deseada por un hombre que no le dé amor tiene mucha mayor sensibilidad mucha mayor capacidad de distinguir las cosas y en ese sentido es mucho más libre mucho menos propensa a cometer errores que siempre serían lamentables vamos un poco a la parte del antiguo testamento debemos recordar que para los pueblos antiguos había una estrechísima relación entre tierra lengua el pueblo mismo su futuro y su religión es muy interesante es muy interesante ver esto pues es interesante pero pero también es terrible porque es lo propio del paganismo para los pueblos antiguos era más o menos esa la idea fíjate que cuando Israel entró en la tierra prometida con mucha frecuencia adoptaron el culto a los baales es decir el culto a aquellos dioses que eran honrados que eran venerados en esa tierra es decir que los israelitas de alguna manera pensaban que era necesario en esa tierra darle culto a esos dioses veían una estrechísima relación entre los dioses y la tierra entre los dioses y la lengua entre los dioses y el pueblo y este es uno de los motivos por los que les resultaba tan arduo les resultaba tan difícil tan difícil el dejar de levantar esas famosas estelas se llamaban y en otras ocasiones utilizaban los árboles para dar culto a esos dioses ¿por qué les resultaba tan difícil? porque tenían muy metido en su cabeza que cada tierra tiene su dios y cada dios tiene su tierra este dato es importante porque es algo así como como que en esa mentalidad antigua muy muy generalizada porque eso lo encontramos también en pueblos precolombinos aquí en América y lo encontramos en la India y en África y en muchos otros sitios es como esa idea de que así como un papá gobierna en su casa así también cada dios dios muy entre comillas obviamente sabemos cada dios gobierna en su pedacito de tierra o sea que la tierra venía a ser como la casa de ese dios este es un dato muy interesante otro dato que nos ayuda a asomarnos a la novedad que trajo la revelación judeo cristiana es esa cantidad de mitos que había sobre las razas divinas o sobre el origen divino de los pueblos así por ejemplo si nosotros miramos a los antiguos romanos los romanos tenían la idea de que en su origen último ellos eran descendientes de dioses un hombre que que está prácticamente a las puertas de nuestra era julio césar el emperador julio césar que vivió en el siglo primero antes de cristo él estaba convencido de que su familia que era la familia julia que viene julio la familia julia se suponía que esa familia julia venía de la diosa venus algo así como que su tatara 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 abuela era la diosa esto para mí es muy interesante porque nos muestra como ese anhelo de ser adoptados ese anhelo de reconocer una conexión con los dioses entonces julio césar consideraba que en su sangre corría que en sus venas corría sangre de diosa porque él era descendiente él vendría siendo el tatara 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 nieto de una diosa fíjate cómo hay esa necesidad en el corazón humano la necesidad de sentirse de raza divina descendientes de dioses y por eso también hablaban de los llamados héroes para nosotros un héroe o una heroína es una persona que realiza algo sumamente arduo muchas veces peligroso pero para esta gente cuando se habla cuando ellos hablaban de los héroes a lo que se referían era al cruce de dioses con mujeres o de diosas con hombres de tal manera que por ejemplo aquel personaje de la antigua literatura griega Aquiles se supone que era un héroe y era un héroe ¿por qué? pues porque él era el hijo de una diosa con un hombre entonces se suponía que era una mezcla de hombre y diosa y por eso podía hacer lo que nadie más podía hacer esa era la idea que ellos tenían ¿qué notamos aquí? que en todos esos pueblos antiguos había esa necesidad de sentir que los dioses tenían una posesión un pedazo de tierra y los dioses habían cruzado de alguna manera su vida no podemos decir exactamente su sangre pero bueno por decir algo habían cruzado su sangre con sangre humana hay una necesidad en esos pueblos paganos de sentir una relación con la divinidad pues bien el antiguo testamento nos presenta cada vez información más precisa que nos ayuda a descubrir este mismo principio pero aplicado al pueblo de Israel por ejemplo se habla de cómo dios se hizo un pueblo en el libro del deuteronomio hay varias expresiones que son muy significativas en esta línea dios que se hizo un pueblo donde has escuchado tú dice en algún lugar el deuteronomio donde has escuchado tú eso de que alguien se haga un pueblo a partir de otro pueblo se refiere a la manera como los israelitas salieron de Egipto o sea o sea que israel se mira como un pueblo que dios se hizo así como el varón de alguna manera engendra en el vientre de su esposa engendra un hijo dios se hizo un hijo israel es el hijo que dios se hizo y por eso también leemos en el deuteronomio no es el tu padre y tu creador el que te hizo y te constituyó hijos degenerados critica moisés en su discurso por favor buscar esa cita está en el deuteronomio hijos degenerados se portaron mal con él generación malvada y pervertida no es el tu padre y tu creador el que te hizo y te constituyó entonces el antiguo testamento va introduciendo una idea preciosa la idea de que el pueblo elegido es también el pueblo nacido de dios es el pueblo creado por dios es el pueblo que es propiedad de dios y especialmente a través de una de las doce tribus la tribu de leví viene una idea maravillosa la idea de que dios habita en personas los levitas no tenían propiamente campos si tenían ciudades pero los levitas no tenían campos para cultivar o para tener ganados o cosas parecidas no se supone que debían ser esos sus oficios ellos tenían que estar dedicados al culto de dios y a los levitas a los levitas se les anuncia esa relación peculiar de dios con ellos hay un salmo tú lo buscarás hay un salmo que recuerda esa relación me ha tocado un lote hermoso me encanta mi heredad es decir dios como mi lote no es que dios tenga un terreno y que yo por estar en ese terreno tengo que pagarle arriendo a dios cumpliendo una cierta un cierto culto esa es la idea pagana no el antiguo testamento va conduciendo con suavidad pero con firmeza una idea mucho más alta y es que nosotros nosotros pueblo elegido hemos sido creados por él hemos sido engendrados por él esta idea tiene su culminación en una persona que es la persona de nuestro señor jesucristo pasemos a esa parte jesucristo jesucristo trae dos grandes novedades en su predicación la primera gran novedad de cristo claramente es el anuncio del reino de dios un anuncio que no es puramente externo no es solamente que cristo diga que el reino va a llegar sino que de alguna manera el reino lo trae el mismo cristo lo anuncia y cristo lo instaura esta es una novedad de la predicación de cristo ningún profeta habló así ninguno pero la segunda novedad es que cristo manifiesta tener una relación absolutamente única con dios padre habla de dios como su padre y habla de un modo que resultaba completamente nuevo incluso escandaloso para los judíos por ejemplo cristo dice en el evangelio de juan busca la cita dice cristo yo hago las obras del padre me alimento es hacer la voluntad del padre yo nada puedo hacer sino lo que el padre me muestra lo que el padre me manda y por supuesto está aquella frase que le dice a su apóstol felipe porque felipe le dijo muéstranos al padre y eso nos basta y jesucristo le respondió tanto tiempo hace que estoy con vosotros felipe y no me conoces quien me ha visto a mí ha visto al padre esta expresión de cristo está indicando una conciencia de cristo como hijo en un grado que repito tenía que resultar escandaloso para los judíos porque habla de dios así como su padre hasta el punto de decir si me ves a mí si me conoces a mí conoces a mi padre por eso hay una frase muy bella que nos ha dado el papa francisco en la navidad del 2020 dice el papa cristo es el hijo que me hace hijo porque lo más maravilloso de toda esta manera de vivir de cristo lo más maravilloso es que cristo nos conduce a una relación con el padre como la que él tiene nos enseña que el padre es nuestro punto de referencia por eso dice evangelio de san mateo sed perfectos como vuestro padre es perfecto y en el evangelio de juan dice entonces refiriéndose ya al tiempo de la pascua le oraréis al padre y no os digo otra cosa sino que el padre os ama no tengo yo que interceder llega a decir cristo prácticamente busca el texto preciso el padre os ama y también le dice cristo a maría magdalena ya resucitado le dice subo a mi padre y a vuestro padre a mi dios y a vuestro dios de manera que cristo quiere introducirnos en esa relación única como la que él tiene con el padre y esa relación única tiene su expresión en palabras en el padre nuestro bien podríamos dedicar toda una reflexión toda una charla a esta oración inagotable que es la oración de cristo es la oración que nos aproxima a su corazón es la oración que nos hace entrar en la misma relación que él tiene con el padre por eso nuestra vocación más profunda es vivir como hijos para eso nos dio el espíritu santo nos dice san pablo en el capítulo octavo de la carta a los romanos estos son los hijos de dios los que se dejan llevar por el espíritu de dios de tal manera que mi vocación más importante lo primero a lo que yo estoy llamado no es hacer abogado ingeniero artista ni siquiera mi primera vocación es mi modo de servir en la iglesia como religioso como laico como hombre de familia como sacerdote mi primera vocación es ser hijo es decir lo primero a lo que me ha llamado Dios es hacer hijo ¿cuál es la primera palabra que Cristo como tal ha pronunciado sobre ti cuál es la primera palabra pues la primera palabra fue llamarte a la existencia porque dice la carta a los hebreos él llama a lo que no existe para que llegue a existir o sea que la primera palabra de Cristo es llamarnos a la existencia pero esa es la existencia natural y la existencia sobrenatural la que tiene promesa de vida eterna cuál es la primera palabra que pronuncia Cristo nos orienta San Agustín cuando dice cuando alguien bautiza es Cristo quien bautiza de manera que las palabras yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo esas palabras bien podemos decir las ha pronunciado Cristo esas son palabras de Cristo palabras que nos introducen en esa relación única con el Padre y es ahí donde gracias al Espíritu Santo entramos en relación de hijos ese es nuestro tesoro que significa ser hijos y cuáles son los regalos propios de ser hijos lo expresa San Pablo por medio de una palabra que la utiliza varias veces y que quisiera que la encontraras tú mismo en la Sagrada Escritura nosotros somos coherederos somos herederos de Dios y coherederos con Cristo coherederos qué significa ser coheredero es el resumen de todos los regalos es el resumen de todas las riquezas del amor del Padre cerco heredero quiere decir que lo que recibe Cristo que es el heredero porque es el hijo es lo que yo recibo cerco heredero es recibir como Cristo y con Cristo eso es cerco heredero es fantástico es algo demasiado hermoso entonces las las riquezas del amor del padre se resumen en que él quiere amarme y tratarme como él trata a su hijo de hecho eso fue lo que le pidió Cristo capítulo 17 de San Juan quiero que donde yo esté estén ellos dice Cristo refiriéndose a nosotros eso es ser coherederos ser coherederos significa lo que también dice Cristo en San Juan el que cree en mí y se sabe que por la fe nos unimos a él y somos uno con él el que cree en mí hará obras como las mías y aún mayores obras como las mías y aún mayores y nos alienta San Pablo de nuevo capítulo octavo de la carta a los romanos cuando dice el que nos dio a su propio hijo como no nos dará con él todas las cosas nos alienta sobre todo Cristo cuando dice pedid y se os dará o la frase que cité antes pedid al padre y no os digo que yo rogaré porque el padre os ama eso es ser coherederos eso es recibir tratamiento de Cristo por supuesto junto con el hecho de ser coherederos viene otro regalo que es el regalo de ser verdaderamente hermanos la verdadera fraternidad no proviene del simple hecho de ser humanos por eso se habla de que hay una fraternidad en Adán que proviene del hecho de que todos somos de la misma raza humana y a esa fraternidad le corresponde una solidaridad simplemente humana una solidaridad que muchas veces está marcada por cantidad de condicionamientos como es propio de la naturaleza humana herida por el pecado la verdadera fraternidad es la que está en Cristo no la fraternidad en Adán esa es pobre y triste incompleta y egoísta frágil quebradiza la verdadera fraternidad es la fraternidad en Cristo porque fraternidad en Cristo es que yo reconozca la vida de Dios que hay en ti y el destino eterno al que estás llamado y la presencia en ti del regalo sobrenatural de la gracia que nada ni nadie puede producir sino solo Dios esa es la verdadera fraternidad y donde más tiene que vivirse esta fraternidad es indudablemente la consagración religiosa porque esa es la fuente de la manera de amarnos los religiosos de amarse entre sí las religiosas una religiosa ha de amar a sus hermanas no fundamentalmente porque le cae bien le cae mal le ayuda mucho es tierna es simpática es cariñosa todo eso es absolutamente vano es absolutamente superficial muchas veces pasajero todo eso es solamente pedazos de fraternidad de nadán la verdadera fraternidad en cristo proviene de que el don de la gracia está en ti entonces yo respeto el don de la gracia que hay en ti yo reconozco que eres una historia de salvación hay otros dos aspectos con los que terminaremos esta reflexión vivir como hijos hace que nosotros seamos jardineros de la creación esa expresión que significa bueno para entenderla conviene recordar por un momento el génesis recuerdas que en el génesis se nos habla de como dios puso al hombre y a la mujer en lo que ahí se llama un jardín la expresión jardín es preciosa porque estar en el jardín quiere decir que nosotros somos cuidadores de la creación pero no somos adoradores de las criaturas es decir ser jardineros de la creación es saber aprovechar lo que dios nos ha dado en la naturaleza sin ser esclavos de la misma naturaleza pero quien nos da esa medida justa para apreciar agradecer y utilizar lo que hay en la naturaleza sin caer en una especie de adoración en una especie de culto idolátrico tipo pachamama o cosas parecidas el hecho de que tantas personas estén insistiendo en la importancia de la tierra y la tierra y la tierra hasta divinizar la tierra llegar casi a ese extremo de divinizar la tierra que está mostrando eso está mostrando falta de reconocer el don de ser hijos no nosotros no tenemos que venerar la tierra para respetarla para cuidarla y para saber aprovecharla sin destruirla por supuesto el jardinero no destruye el jardín entonces es la acción del espíritu y es nuestra conciencia de hijos lo único que puede hacer que nosotros veamos el universo y particularmente la tierra como aquello que el papa llama nuestra casa común finalmente es necesario saber destacar digo yo el gran regalo que implica el ser hijos en cuanto a la libertad interior y exterior que nos da nos da libertad interior porque nos sentimos defendidos ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? esa pregunta la hace San Pablo en la carta a los romanos y hace la lista una lista parcial pero muy elocuente la muerte la espada el hambre la desnudez las persecuciones ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? entonces aquel que ha encontrado el amor de Cristo regalo sublime del Padre Cristo el regalo del Padre quien ha encontrado el regalo sublime del Padre tiene libertad interior porque sabe desde el principio que no le pueden quitar su verdadero tesoro ni lo pueden apartar de su verdadera casa pero también le da libertad exterior que hoy me quieren y me aplauden bendito sea Dios que ahora se apartan de mí y parece que estoy solo y no le importo a nadie bendito sea Dios eso es libertad exterior la persona que para ser buena necesita que le estén agradeciendo que le estén aplaudiendo que le estén tomando en cuenta esa persona en realidad no es libre por supuesto hay que ser agradecidos con aquellos que son agradecidos con nosotros pero no depender nosotros no debemos depender ni de agradecimientos ni de aplausos ni del impacto que tengamos necesitamos esa profunda libertad interior profunda profunda libertad interior que luego redunda en libertad exterior todo esto es lo que quiere darnos Dios a través del don precioso de llamarnos sus hijos terminemos recordando aquel pasaje de la primera carta de Juan ahora somos hijos de Dios fíjate ahora somos hijos de Dios todavía no se ha manifestado lo que seremos sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a él porque lo veremos tal cual es gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén no se ha Gracias.